Hoy te voy a compartir cuatro diálogos que me impactaron de la serie Yellowstone y de verdad están fascinantes porque aplican a un entorno laboral y tienen muchas lecciones de liderazgo. Por ahí vamos a ir sacando más videos de esta serie porque nos invita a la reflexión en un entorno actual que de verdad si lo tomas en cuenta vas a poder mejorar muchísimo tus resultados profesionales. En una parte de un capítulo se menciona esta frase que dice la marca no es algo que se gana, tiene que estar a la altura. Obvio que si ya viste la serie Yellowstone es la marca a través de diferentes generaciones que siempre están trabajando por mantener ese buen nombre y hacen un chorro de cosas para no perder ese posicionamiento si lo vemos en el mundo actual. Aquí lo importante es que no importa lo que estés haciendo tú como marca como ellos tienes que seguir trascendiendo, mejorando, satisfaciendo a tus clientes para a través de este esfuerzo y trabajo diario lograr los objetivos y siempre ser la primera elección en la mente de tus clientes. Otro diálogo también que está muy padre dice así vivir día a día no es vivir, es sobrevivir sin pensar en el futuro. Y aquí tiene que ver mucho con el liderazgo. Si tú como líder no estás liderando con el ejemplo y ante situaciones difíciles tú eres el primero que se pone apático, no das esta confianza a tu equipo de que pueden salir adelante si trabajan en equipo, si dan la milla extra, la realidad es que te estás conformando. A pesar de lo que esté pasando tu organización o tu departamento o en el mercado al que tú le entregas, como líder siempre tienes que asegurarte de ver ese futuro aunque en el presente no le estás pasando mal. Aquí te voy a hacer una recomendación. Haz la pregunta en tu mente y después respóndela en el papel qué puedo hacer diferente para salir de esta situación pensando ahora sí que afuera de la caja, no haciendo lo mismo que vienes haciendo porque si no, ese presente no lo vas a resolver y el futuro va a ser catastrófico. Otra frase es cuando el papá de Beth le dice aprende a disculparte y le dice lo siento Beth, ahora no te puedo apoyar. Y esto tiene que ver mucho con el liderazgo. Si tú te equivocaste y no asumiste el error, no dijiste ante tu equipo de trabajo me equivoqué o lo siento, la realidad es que estás haciendo una cultura organizacional donde tu equipo no está aprendiendo y aquí yo te invito a que como líder empieces a hacer una cultura primero tú siendo ejemplo de asumir los errores, repararlo para que también tu organización vaya a otro nivel. Y otro de los diálogos es si trabajar en el campo es tan difícil, ¿por qué lo haces? Y alguien responde, porque es una gran vida. Y esto tiene que ver con lo que hoy están pasando las organizaciones de que hay mucha gente que está cansada, que está apática, nada más se enfocan en lo negativo. Y yo digo, si te estás enfocando en todo eso, ¿por qué sigues trabajando donde trabajas? Donde trabajas debe ser un lugar espectacular. Si hay problemas y no se han resuelto, pues debes de tomar la iniciativa como líder o colaborador y hacer algo diferente para que esa organización o tu departamento tenga un mejor resultado. Aquí te invito realmente a que si algo no está funcionando, como esperas, no entres en el bucle o en la dona de la negatividad donde no vas a salir, sino más bien hagas un break, un alto y replantíes lo que estás haciendo. Porque lo que hagamos en el trabajo, si lo hacemos con una buena actitud, si estamos mejorando continuamente, realmente esto se convierte en parte de tu cultura organizacional. Y si queremos cambiar eso, ¿quién tiene que empezar? Eres tú como líder. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Y por favor, suscríbete. Y si ya eres parte, muchas gracias. 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 Gracias.